Fundamental hablar de la venganza que está cocinando Junts y que aviva las dudas por los presupuestos de 2025. El gobierno evitó por la mínima que Sánchez, Montero y otros ministros comparezcan en el Congreso como pedía el PP y apoyaron los independentistas. Pero la amenaza del fracaso con las cuentas no se diluye, señores, al contrario. Junts ya ha comenzado a cocinar su venganza tras la investidura de Salvador Illa. La formación independentista se alineó este martes, ayer mismo, con el PP y con Vox para forzar las comparecencias de Pedro Sánchez y María Jesús Montero en el Congreso con la crisis migratoria y también con el cupo catalán como pretextos y evidenció de nuevo hasta qué punto hará sudar al gobierno en cada votación. Una legislatura muy difícil. Bueno, pues aquí, un poco retomando el comentario de antes, hay que ver si Puigdemont va de farol o no va de farol. Porque evidentemente no le ha gustado ni un pelo que Salvador Illa, al fin y al cabo un socialista español, bueno, vamos a ponerlo entre comillas. Pero muy entre comillas. Sí, sea el presidente de la Generalitat Catalana actualmente, pero al mismo tiempo sabe que, digamos, que su tiempo se pasa. O sea, todo ese aureola que se había creado Puigdemont como el presidente de esa hipotética República Catalana, pues cuanto más tiempo pase se va a diluir más. Y entonces, claro, cuando una persona se lo juega todo a esa carta, porque que alguien piense, ¿a qué se va a dedicar Puigdemont? Si no es ese presidente histórico que estuvo solo unas horas como presidente de Cataluña. Entonces, bueno, pues ahora la posibilidad de que se la devuelva al PSOE está ahí encima de la mesa. Y bueno, pues a ver, ahora puede parecer un poco extraño que se alinee con el PP y con Vox, pero hay que recordar que al fin y al cabo, desde el punto de vista económico, supuestamente el partido de Puigdemont es un partido de centro-derecha. O sea que desde ese punto de vista, pues podría bien tirar el tema de los presupuestos y luego el tema de la inmigración, que lo vamos a ir tratando a lo largo del programa, también tiene más tela, porque ya ha empezado a cuestionar todo esto de las cuotas de los menas y también puede ser otro punto de ruptura, sabiendo además que tiene otro partido independentista como Alianza Catalana con Silvio Arreols, que le está apretando con un discurso mucho más enérgico en esa cuestión que está preocupando a los catalanes y bueno, que está generando un apuñalamiento diario prácticamente en Cataluña. Sin duda alguna, Cataluña se ve enormemente afectada por la inmigración ilegal, que le guste a quien le guste, quiere también, nos trae una situación de inseguridad muy importante y las tasas de criminalidad, le guste a quien le guste, está relacionada con la inmigración ilegal, insisto, no es delito de odio, es contar la verdad. Claro, y bueno, desde el punto de vista de Junts, realmente Pudemont tiene un desinterés absoluto de lo que ocurra en España, los temas de España, de hecho, Pudemont ya ha obtenido de Sánchez todo lo que ha podido obtener, que era la ley de amnistía sobre todo, ahora que se aplique o no se aplique, ya es otro partido que se juega en los juzgados y los tribunales, así que Pudemont ya no le puede sacar más a Sánchez, por eso está jugando un poco a este papel, un poco como tirante, pero realmente el problema que tiene ahora el archienemigo número uno de Pudemont es Esquerra Republicana de Cataluña, ellos son los verdaderos enemigos, porque se están, digamos, disputando la representación del independentismo, y esa jugada que ha hecho RC al aliarse con ella y estar en el gobierno, esto le ha pillado en un fuera de juego a Pudemont y por eso ha montado, pues, este parimé de venir y retar y dar ese discurso y fugarse otra vez, necesitaba un poquito de protagonismo para mantener a su electorado un poco vivo, pero realmente está claudicando y está bajando la cantidad de electores, de votantes de Jun, de manera sostenida desde hace muchísimos años, y por eso el escenario ahora mismo de lucha realmente es específicamente en Cataluña.